¿Cuáles son los cuestionarios de tamizaje? Que pueden ser autoaplicados o aplicados por personas capacitadas que nos van a ayudar a interpretar el resultado. Estoy hablando del ASIST y el AUDIT. El ASIST se usa para mirar el consumo de todas las sustancias psicoactivas, alcohol, cigarrillo y otras sustancias psicoactivas y el AUDIT para mirar el consumo con relación al alcohol específicamente. Entonces, estos cuestionarios son de fácil administración. Como les decía, ahora pueden ser autoaplicados y además nos arrojan el nivel de riesgo y de acuerdo al nivel de riesgo, ¿qué es lo que debemos hacer para poder tener esa atención inmediata? O poder empezar a implementar acciones que nos ayuden a cambiar o a darle un manejo a esta situación. Ya en un momento se los voy a presentar y a contar de qué se trata. Tercero, debemos recordar que se puede acceder a la valoración integral desde el sector salud. Como le veíamos ahora, se tienen como unas disposiciones y una ley en donde se incluye el plan de atención integral. Entonces, ¿cómo es esa ruta? Pueden ir a medicina general, comentar cuál es el problema médico general y en médico la remisión a psicología o a psiquiatría o en muchos casos a ambos profesionales o áreas para que puedan obtener entonces esa valoración integral. En la terapia o esa valoración con psiquiatría se pretende evaluar si es necesario que inicie con medicamentos y en la terapia psicológica ahora vamos a ver que tiene diferentes énfasis y que además de ser individual también puede haber grupal, familiar o de pareja. En el cuestionario de ASIST tenemos un total de ocho preguntas. ¿Qué es lo que deben hacer? Bueno, vamos a partir de la primera pregunta. Nos dice a lo largo de su vida, ¿cuál de las siguientes sustancias psicoactivas ha consumido? Y nos plantean varias. Tabaco, bebidas alcohólicas, marihuana, cocaína, anfetaminas, inhalantes, tranquilizantes, alucinógenos, opiáceos y otros. Allí lo que debemos hacer es marcar con una X frente a cada una de estas sí o no o nos dice que si contestamos no en todas las preguntas pues se termina el cuestionario. Pero si contestamos sí a alguno de esos ítems donde indica que sí se ha presentado consumo de alguna de esas sustancias a lo largo de la vida, entonces se continúa con la pregunta número 2. En la pregunta número 2 nos dice con qué frecuencia ha consumido las sustancias mencionadas en los últimos tres meses. Entonces vuelve a aparecer todas las opciones de tabaco, bebidas alcohólicas, anfetaminas, inhalantes, bueno, todas las que nos expone. Y a esas que se marcaron sí en los últimos tres meses, ustedes van allí a colocar con qué frecuencia la han consumido. Tenemos la opción de respuesta, nunca una o dos veces, cada mes, cada semana o a diario, casi a diario. Es muy importante que contestemos estas preguntas con toda la sinceridad. Pasamos a la pregunta número 3 que nos dice en los últimos tres meses, también nos está hablando de los últimos tres meses, con qué frecuencia ha tenido deseos fuertes de consumir estas drogas. O sea, la segunda son como las veces como tal que se ha hecho, que ha consumido. Pero en esta tercera nos pregunta en los últimos tres meses qué tantas veces ha tenido deseos de hacerlo. Porque puede que haya tenido deseos de hacerlos, pero no lo hizo. Entonces esa es la diferencia entre la pregunta 2 y 3. Nuevamente, de esas respuestas que fueron marcadas en sí, en la primera, entonces en esta tercera tenemos la opción de en los últimos tres meses si se ha presentado ese deseo. Las opciones son nunca, una o dos veces, cada mes, cada semana o a diario, casi a diario. En la pregunta número 4 dice en los últimos tres meses con qué frecuencia le ha llevado su consumo o esas sustancias que habíamos marcado en sí a tener problemas de salud, sociales, legales o económicos. Entonces acá las opciones de respuesta también son nunca, una o dos veces, cada mes, cada semana o a diario, casi a diario. Acá, como vemos en esta pregunta 4, lo que se pretende es evaluar cómo hasta qué punto se ha afectado nuestra funcionalidad normal debido a ese consumo. Entonces por eso nos pregunta e incluye problemas tanto familiares, de salud, económicos y legales. Debemos tener muy en cuenta todo lo que se enmarca dentro de cada uno de estos familiares, discusiones, reclamos, sociales. Entonces de pronto dificultades con amigos, legales, si de pronto ha llegado a intervenir la policía y económicos, como se les decía hace un rato, si de pronto ese dinero lo estoy usando para consumir y estoy dejando de lado otras responsabilidades económicas. La pregunta número 5 nos dice en los últimos tres meses con qué frecuencia dejó de hacer lo que se esperaba de usted habitualmente debido al consumo. Acá también tenemos la opción de nunca, una o dos veces, cada mes, cada semana o a diario, casi a diario. Entonces acá tenemos que pensar, listo, lo que se esperaba de mí era que yo fuera a clase y en los últimos tres meses, una o dos veces he dejado de ir a clases por irme a consumir con unos amigos. O en los últimos tres meses, pues han habido dos reuniones familiares, pero yo no he ido porque me fui a consumir, así sea solo. Entonces es como mirar cuáles son esas tareas que normalmente realizamos y cuáles a partir de ese consumo las hemos ido abandonando. En qué medida hemos dejado de hacer lo que nos corresponde. La pregunta número 6 es si un amigo, un familiar o alguien más se ha mostrado preocupado por su consumo. Entonces, ese sí es en general, esa no es en los últimos tres meses, sino en general. Si las personas cercanas, como amigos, familiares, se han mostrado preocupados por ese consumo. A que tenemos la opción de nunca, sí en los últimos tres meses o sí, pero no en los últimos tres meses. Entonces, si en los últimos tres meses resulta que mi familia ha estado muy preocupada, insistiéndome mucho con el tema de no consumo, o hace más de tres meses como que sí los vi preocupados, pero ya se les ha ido pasando esa preocupación. Porque probablemente, si esa preocupación es reciente, es porque ese problema está ahí muy presente. Pero si fue hace más de tres meses, fue una situación que con ayuda y orientación ha venido cambiando y se ha venido resolviendo. En la séptima, esta es súper importante, si han tenido alguna vez o han intentado alguna vez controlar, reducir o dejar de consumir. Esta que nos va a llevar a identificar que tantas veces hemos tenido recaídas, que tantas veces hemos intentado controlar, reducir o dejar de consumir y no lo hemos logrado. Recuerden que uno de los criterios que nos proponía el autor estaba la recaída. Entonces, acá la opción es no, nunca lo he intentado, sí o sí en los últimos tres meses. O sí, pero no en los últimos tres meses. Entonces, acá vamos a mirar si ya hubo una recaída y un intento de abandonar ese consumo, pero finalmente no se logró. Y en la última nos pregunta si alguna vez hemos consumido drogas por vía inyectada. Ahí es así, las opciones son no, nunca o sí en los últimos tres meses o sí, pero hace más de tres meses. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que vamos a hacer, ya luego nos dice que vamos a empezar a sumar los puntajes. Donde ustedes marcan la X o al encerrar en un círculo, sí, no, una vez al mes, dos veces. Entonces, eso representa un puntaje que les aparece allí. Entonces, empiezan a sumar desde la pregunta 2 hasta la pregunta 7. Esos son los puntajes que se suman. Y se suman por sustancia. Entonces, digamos, en el cigarrillo, en la pregunta 2, me arrojo un 3. En la pregunta 4, un 2. Ahí, en esa A que dice tabaco en la hoja de respuestas, pues anotaría la suma que me dio eso. Y así con cada sustancia. Entonces, no se suma derecho, sino que se suma por sustancia el puntaje de cada pregunta frente a esa sustancia específicamente. Cuando tengamos entonces ese resultado y lo tengamos allí en cuadrito que nos facilita la prueba, allí nos aparece de 0 a 3, significa que no se necesita intervención. De 4 a 26, significa que se requiere de intervención breve. Bueno, hay una que sí es de 11 a 26. Y en la de más de 27, significa que se requiere un tratamiento intensivo. Entonces, ¿qué significa sin intervención? Pues básicamente es que no es necesario acceder a un tratamiento ni a ningún proceso de atención. En la intervención breve, resulta que este cuestionario está enlazado con algo que se llama la entrevista motivacional. Entonces, allí es donde un profesional lo atiende y le explica cómo a partir de los resultados encontrados le va a hacer una prevención indicada. Ahora les voy a explicar de qué se trata. Y pues más como enfocada en la parte de la prevención y el tratamiento intensivo, ya es cuando se requiere acompañamiento por psicología, psiquiatría, de pronto terapia ocupacional y otras áreas que se requieran. Entonces, básicamente ese es el asiste. Va por el mismo estilo, también es autoaplicado y también se califica de una forma similar. Pero este se usa en general para todas las sustancias psicoactivas. Cuando ya hemos pasado los puntajes a ese cuadrito, y ya sabemos si no requerimos intervención o intervención breve o tratamiento más específico, también nos vamos a encontrar con otra hojita, en donde al pasar los puntajes ya nos indica el nivel de riesgo. Entonces, bajo, medio o alto. Y ya luego vamos a encontrarnos con una tarjeta que nos hace una retroalimentación de acuerdo a ese nivel de riesgo, cuáles son precisamente esas consecuencias que se pueden llegar a obtener. Entonces, es como una ficha en donde nos dice, bueno, el consumo en la parte A habitual, el consumo habitual de tabaco nos puede causar. Entonces, habla de envejecimiento prematuro, enfermedades respiratorias, infecciones respiratorias, abortos, enfermedades renales, enfermedad cardíaca, cáncer. Ya nos habla como en general de todas esas enfermedades que se pueden generar, en este caso, por el consumo de tabaco. Luego, pasamos al punto B, al alcohol. Su riesgo de experimentar estos daños es si fue bajo, moderado o alto. Pero nos dice cuáles son esos riesgos asociados a ese consumo de alcohol. Entonces, tenemos resacas, conductas agresivas y violentas. Podemos sufrir, entonces, o hay más probabilidad de accidente, de lesiones. Entonces, digamos que también hay una reducción en la actividad o en la capacidad sexual. También puede causarnos, entonces, un envejecimiento prematuro. Esto también nos puede causar problemas digestivos, inflamación de páncreas, cáncer de hígado. A nivel psicológico, acá ya nos dice, puede causar depresión, ansiedad, puede afectar o dar lugar para que se produzcan trastornos del estado de ánimo. Y pueden presentarse igualmente daños cardíacos, diferentes enfermedades del corazón, que allí nos van a contar, una por una, cuáles son esas que se pueden estar presentando. Igualmente, hay algo muy importante, y es que en todas nos aparece que puede aumentar esa probabilidad de suicidio. En muchos casos, como las personas tienen un estado de conciencia alterado, pues puede dar lugar precisamente para que hagan cosas que en sus cinco sentidos no harían. Entonces, una de esas puede ser el suicidio o agredir a otras personas, etc. En la C, que es la parte del cannabis, de la marihuana, entonces nos dice que el consumo nos puede producir los siguientes daños. Problemas con la atención, con la memoria, dificultades en la concentración, aumento de la presión arterial, también puede producir enfermedades respiratorias, cáncer de pulmón, infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, pasamos a la cocaína y esta nos dice que nos puede causar dificultades para dormir, palpitaciones, agitación, estar en estado de alerta como hipervigilantes, sensación de adormecimiento y de calambres musculares, pensamientos o ideas irracionales como muy fantasiosas, muy fuera pues de esa realidad, agresividad, cambios en la forma de relacionarnos o la forma como tratamos a los demás, también nos puede llevar a que entremos a una fase de euforia y después de pasado el efecto de la sustancia se podría llegar como a una fase de depresión. En los estimulantes de tipo anfetamínicos que se pueden producir, dificultades para dormir, pérdida del apetito, tensión muscular, cambios también en el estado de ánimo, temblores, palpitaciones, conductas de agresión hacia sí mismo o hacia otros, puede causar un daño cerebral permanente, puede causar daño hepático y tenemos en el caso de los hidalantes que puede producir mareos, alucinaciones, síntomas como si fueran de una gripa, accidentes y lesiones, indigestión, se altera la coordinación, también pueden haber reacciones como calambres musculares, delirios, convulsiones o muerte por fallo cardíaco en los hidalantes que podemos presentar, sudoración, mareos, dificultad para despertar, como somnolencia, dificultad para concentrarse, problemas de sueño, ansiedad, depresión, tolerancia y dependencia marcadas que se da en un periodo breve de tiempo en los alucinógenos entonces alucinaciones que pueden ser placenteras o molestas, pueden producirse alucinaciones visuales, auditivas, dificultades para dormir, náuseas, vómitos, aumento en la frecuencia cardíaca, cambios de humor, ansiedad, ataques de pánico y tenemos en los opiáceos que nos puede producir piquiña, náuseas, vómitos, mareos, estreñimiento, daño de estómago, dificultad para concentrarse, disminución del deseo y capacidad sexual, dificultades igualmente en la relación de pareja y muerte también. Entonces, allí es donde podemos conocer de acuerdo a ese nivel de riesgo pues que todos estos daños son los que nos puede generar el consumo de esas sustancias psicoactivas. Por eso es tan importante este cuestionario porque nos va mostrando resultados, nos va mostrando primero el tipo de intervención que se requiere, segundo el nivel de riesgo y tercero cuáles son esos daños ya más puntuales físicos y psicológicos que se pueden presentar debido al consumo de sustancias psicoactivas y por último para las personas que consumen droga por vía inyectada hay una tarjetica en donde está la información relacionada con esos riesgos que implica inyectarse y allí termina el cuestionario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!